Hola mis cilindades hermosos, preciosos, reguitas Bueno, ya voy a darles un nuevo video corto y muy rápido Es como salir de entrar de prueba de cilindades Es muy fácil para algunos, pero a otras personas se les complica porque no saben como hacerlo Y pues aquí les voy a enseñar Los vamos a meter de donde recibo las naditas abajo Y los va a aparecer aquí Los vamos a ir a la lista de integrantes Y como pueden ver al lado del buzón está la portita Le vamos a dar ahí y nos va a aparecer esta segura salida de plan Le damos ok y ya lo tendremos claro Y lo podemos confirmar en el perfil que les hiciste un plan Espero que les haya servido Suscríbanse al canal Y déjenme en los comentarios si les funciona Les mando un hermoso besito Tienen cuidado y nos vemos en el siguiente video